Hola YouTube, hoy día de lluvia y así arranca la semana, una gran semana de lluvia. El tema de la lluvia, no hay tantos trabajos en la finca, pero estos dos la están pasando mal, así que vamos a poner, refaccionar un poco su techito y ayudarlos a que no estén pasando mal. Bueno, no estaría funcionando el arreglo y como verán, cada vez está lloviendo más, vamos por el plan B. Liberamos la galería de la casa, estuvieron un ratito y ahora se volvieron a comer pasto, así que por lo menos tienen un techito donde resguardarse la lluvia, por más de que ahora se ve que no están con tanto frío, están comiendo y están bien. Me vine acá, con esto, para acompañarlos acá un poco en la lluvia, está subiendo bastante, luna, no le está afectando mucho la lluvia. Cero impermeable esta campera, es más pinta de impermeable, pero estoy empapado. Todavía queda un ratito de lectura, gracias por estar ahí, nos vemos en el futuro.